Anoche, a última hora del 30, digamos, cerca de las 12 de la noche, se hizo presente en Comisaría 40, acompañado de su abogado o defensor, poniéndose a disposición de la justicia el ciudadano conocido como estilo de vida, Miguel Javier Pobaló. Bien. Digo, doctor, él por lo menos había trascendido que iba a ser trasladado a Capital. ¿Esto finalmente fue así? Sí, efectivamente. Anoche, después de, bueno, terminados los trámites de su ingreso en calidad de detenido, fue trasladado inmediatamente al Centro Único de Capital. Bien. Bueno, ¿se abre una nueva etapa ahora en la investigación, doctor? Obviamente, ¿qué impacto tiene ahora ya con Valor Privado de la Libertad? Bueno, sí, efectivamente, esto recién está comenzando, más allá de todo el trabajo que se ha venido haciendo. En los próximos días se le va a recepcionar declaración del imputado. Y, bueno, continuamos recibiendo testimonios relacionados al hecho puntual del homicidio en sí, ¿no? Te lo aclaro que ha habido también ayer otras circunstancias en el marco de la búsqueda que ha generado otras aprehensiones vinculadas, digamos, al entorno familiar del Tila Valor. Pero, bueno, como te digo, esto recién empieza, hay mucho por hacer, testimonios que seguir recabando, pericias, todavía nos restan ubicar los vehículos, que si bien se ha entregado él, no ha aparecido su auto en el que se conducía en el día del hecho. Y, bueno, ir ultimando detalles para avanzar con el descubrimiento de lo que realmente ha pasado ese día. Digo, doctor, yendo al hecho en sí, ¿hubo varios testigos presenciales de lo que pasó? Algunos, sí, algunos. Varios tampoco, pero hay tres o cuatro personas que han estado ahí en el lugar del hecho de sí. Bien, y digo, ¿se puede saber si estas personas que vieron lo que pasó son allegados a víctimas, victimarios, se conoce eso? Son gente que, vecinos, digamos, que estaban ahí en el lugar en el momento que ha sucedido el hecho. Algunos estaban con la víctima, ¿sí?, cuando concurre el acusado en su vehículo. Está bien. Bueno, ahora a esperar, ¿no? Y una vertiente fue lo que quedó de los allanamientos de ayer con, como usted decía, estas detenciones del propio entorno de Valor, ¿no? Sí, 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 así es. No solo tenemos este hecho gravísimo de la muerte del señor Jiménez, sino también lo que se ha subsistado ayer, en donde hubo un enfrentamiento con la policía de parte de la familia Valor.